Ahora, en el cine diario, por eso invité también a Cosas, porque la gente va mucho a cine en verano, es un experto en cine, él es experto en ir al cine. Es así, señor Cañón, ¿verdad? Así es. Primero que nada, ya tenía muchas ganas de estar aquí sentado. De verdad, tenías ganas de estar en el programa. No, es que nos tenían parados ahí atrás. Señor Cosas, ¿usted va mucho al cine? Yo voy todos los miércoles al cine, así es. ¿Los miércoles? ¿Por qué los miércoles? Dos por uno, ¿no? Sí, soy Rígida Montano, dos por uno, todos los miércoles. Ah, ¿lleva muchos años yendo al cine los miércoles? Sí, toda la vida, todos los miércoles voy al cine. Oye, pero ¿sabes qué? Que me he dado cuenta que últimamente se ha perdido una buena costumbre que era que cuando íbamos al cine, metíamos cosas en la bolsa de la mujer para no gastar en dulcería. Sí. ¿Verdad? Sí. Se ha perdido o... Pero eso se sigue haciendo, señor Cañón. Ah, ¿sí? Sí. O sea, avísenme. Todavía sigue haciendo. Se sigue haciendo. ¿Tú has metido algo de comida? Sí, la verdad, sí. Un sándwich se ha metido en la mochila. La verdad es que son muy caros adentro del cine. Sí, las palomitas también son muy caras. Sí, pero ya más calientes, pues ya sería más difícil, ¿no? Exacto. No, sí, yo con mi mujer mandamos a hacer, de hecho, una bolsa especial a Moroleón con llantas y amortiguadores para el cine. Fíjate lo que le metemos. Le metemos un refresco de tres litros, ¿verdad? Una cubeta, 18 piezas de pollo frito. Un pastel de mango. Y... Y unos tacos de huevo con chorizo en harina y en aluminio. ¡Qué bueno! Y una torta, como dice. Y no, no, y fíjate, y vamos, es lo que le metemos a la bolsa. Y siempre, nosotros ya estamos de acuerdo. Ella me dice, oye, ahorita que entremos al cine, cargas al niño, porque si el niño entra cargado, no paga boleto. Y yo regio, dije, pues sí, ¿no? Le digo, pero tú metes la comida. Va, oye, va entrando ella, pues, con la bolsa de comida al cine. Y, pues, yo entro cargando al huerco, pues, con un brazo, ¿no? Voy entrando así con el huerco. No, es que el huerco tiene 14 años. O sea, así se ve ya. Le arrastran las patas bien gacho. No, de hecho, ella tiene medio bigote. Y a mí me va la madre y le digo, llora, llora. Pero bueno, digo, ya están entrenados todos, ¿eh? En la casa ya están entrenados. Cuando entramos al cine, luego, luego, donde abro el refresco, mi hijo luego, luego, ¡saluda, pa! ¡Salud! Oye, una vez me tocó un señor que estaba al lado mío. Vio que abrí el refresco y me dice, pues, no lo conocía ni nada. Me dice, oye, no me hagas un traguillo. Y yo pensé, dije, pues, son tres litros, se va a calentar. Órale, échale. Y me dijo igual, al otro lado, papi, quiero palomitas. O sea, mamón, traes un bufete a la bolsa de tu mamá. Quiero palomitas. Y te hacen ir a dulcería a fuerza, ¿eh? Llego a dulcería. Y ahí, oye, te caen unas palomitas. ¿140 pesos, señor? ¿Cuánto? ¿140 pesos? Le digo, ¿y sin aguacate? ¿140 pesos? Eso va de las palomitas, ahorita en el cine. ¿140 pesos? Le digo, este... ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Le digo, no vende sueltas, ¿no? Le compro unas ocho, nueve, ¿no? Pues, ¿está bien? Sí, jala, sí funciona. Y como que vio que yo, la verdad, me aburrí, me agüité, ¿no? Que estaba muy caro. Y me dice, señor, si quiere, por 20 pesos, le hago el paquete más grande. No, le dije, no, pues, hasta por 500, ¿ah? No, le dije, no, por dos cosas. Una, vengo con mi vieja y tú eres hombre, no se puede, ¿ah? ¿Y siempre ha metido comida al cine, señor Cañón? Sí, sí. Bueno, no siempre, porque tienes que ir con alguien que tengas confianza. No, porque imagínate. Es que es diferente cuando andas saliendo, cuando ya eres novio y cuando estás casado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, cuando andas saliendo apenas, pues... ¿Quieres presumir? ¿Quieres presumir? ¿Qué haces? ¿Cine 4D? ¿V.I.P.? ¿Hay que gastar? ¿No metes tortas? Entonces, oye, cine 4D, pues ya sabes, ¿no? Cine 4D, ¿cuál es? El que, pues, si está lloviendo la película, sale agua, si hace viento, sale aire. Nosotros nos metimos a una 4D porno, ¿vale, Omar? No, salimos todos pegajosos. Ah, es que se nos cayó el refresco. Oye, eso es cuando andas quedando. Ya de novio, pues ya hay una confianza, ¿no? Ya de novios, un año de novios, pues, ¿qué aplicas? Ya no vas a gastar tanto. Aplicas los cupones que te dan en la gasolinera para el cine, ¿no? Le digo, oye, mi amor, ¿no quieres ir al cine? Me llaman estos boletillos, jalarán. ¿Qué te dice ella? Ella ya está enamorada, ¿no? Pero sabe que está sacando el cobre. ¿Qué te dice? Dice, ay, pues no sé, mi amor, pero déjame checo, pinche pobre. ¿Y de casados? De casados, pues imagínate de casados, ocho años de casado, vas llegando al cine. Pues tú, con la cara de que te la vas a pasar chingón, ¿no? Con tu esposa en el cine, pues entras así, ¿no? Volteas. Ah, porque cada vez ella está a ocho metros atrás de ti, te va de madre. Y como que a ella le va de madre, porque ella va en el celular también, así, ¿no? Oye, ocho años de casado, volteas, le ves el cuerpo y dices, perra madre. ¿No? ¿Y qué película nos recomiendas, señor Cañón? Hablando del tema. Sí, sí, qué película. Qué película, mira, pues todas son buenas, ¿eh? Yo creo que aunque sea un churro, todas las películas son buenas, todas. Mientras te guste a ti, mientras te llene. Porque pasa eso, ¿eh? Pasa que cuando vas al cine y una película que te gusta bastante, sales emocionada, ¿no? Sales bien prendido. A mí me pasó con la de Star Wars, oye, 30 años esperando la película de Star Wars. Yo salí bien emocionado, yo salí así. Y un güey me grita de frente y dice, ¿qué? ¿Se te fue la vieja? Dije, la fuerza me acompaña, pendejo. De acuerdo, hace poco fui a ver la película Rápido y Furioso. La última, la 26, 27, no me acuerdo. Yo salí bien emocionado del cine, pues no salí pasándome todos los rojos, ¿no? Digo, le pedí chanza al taxista, ¿no? Tampoco me di mamón. Hubo una película, a ver si te la recuerdas, era una película que se llamaba Revancha. Era de un boxeador que al final matan a la esposa y luego la asesinan. Exacto. ¿Cómo que la matan y luego la asesinan? O sea, la mata y luego la asesinan. No, digo, se fue al revés, ¿no? Pero sería más enfermo, ¿no? Digamos que sería un sexo más frío, ¿no? ¿Y luego? Me acuerdo, hubo otra película, hace dos años, película de moda, 14 de febrero, Las 50 sombras, ¿no? Fui con mi mujer a ver la película, pues no salimos. Yo fui a la tarde porque en la noche tenía show, entonces, pues fuimos al cine, saliendo, nos fuimos a la casa, llegué tan prendido, pues no llegué y la amarré, me valió mal. Sí, sí, la amarré. ¿Y luego qué le hizo? No, pues ya la amarré y luego ya me fui al show. ¡Vamos, caballeros, cosos, cañón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!